Agentes del organismo de investigación judicial detuvieron a cuatro colombianos como sospechosos del asesinato de Bernie Steven Portugués Vázquez, de 24 años, quien recibió una lluvia de balas el pasado miércoles cuando conducía un vehículo en las inmediaciones de herradura en Garavito, Punta Arenas. Se efectuaron dos allanamientos en una propiedad en la cual hay dos viviendas. Ahí se logró detener a los sudamericanos. Se trata de un hombre de apellido Perera, de 38 años, Valencia, de 28 años, Gamboa, de 36 y Angulo, de 38 años también. Las autoridades lograron ubicar el vehículo en el que se movilizaron los sospechosos el día del suceso, por lo que se procedió a efectuar los allanamientos. En la búsqueda de evidencias se incautó una gran cantidad de droga. En el momento que ultimaron al joven de 24 años, él viajaba con su madre. No se descarta que el hecho obedeciera un ajuste de cuentas por tema de drogas.